Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, soy Julio Gutiérrez, buscando actividades del Colegio de Noticias de la República de Sevilla y actúo en representación ahora mismo de todos mis compañeros de la Junta de Gobierno, especialmente expuso la presencia de la ausencia, como he dicho, de Cristina Murillo, que está conciliando su vida familiar y educar para él. Bueno, continuamos con un nuevo jueves de conferencias COAS, continuamos con la labor de difundir los valores de los arquitectos y de la producción de arquitectura en Sevilla y continuamos con la idea de indagar en las relaciones transversales de la arquitectura con las otras artes. Hoy toca el turno a nuestro compañero Juan Ruiz Navarro, al que agradecemos aquí su presencia, que no necesita presentación por su dilatada y conocida aportación como arquitecto y también como escenógrafo, sobre todo, también en asequivista, en algunos periódicos. Y abordamos con ello, en cierto modo, la relación arquitectura y artes escénicas, ya sea teatro, danza, rogeras, con un título muy sugerente, que ahora podemos explicar el órgano hacia la función, y que va a incluir un repaso a los teatros y equipamientos culturales en Sevilla. Voy a interar ustedes nuestro agradecimiento. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Luis, gracias. A ver, Roberto, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Curro. Bueno, agradecer a todos la asistencia y la presencia aquí. Y espero que dentro de un rato estéis satisfechos de haber venido. Bueno, lo que yo quiero contaros hoy es un poco la relación de un edificio teatral muy… el concepto de un edificio teatral muy característico que es el teatro. Es decir, el teatro tiene como origen la palabra griega teatrón, que significa un sitio para ver. Es decir, que teatro en realidad está hablando de un edificio. Posteriormente habla de un arte dramática. Y posteriormente le llamamos indistintamente hacer teatro y hacer un teatro. Pero realmente la sociedad en general se ha olvidado un poco del edificio en cuanto a la palabra teatro. Y también nos hemos encontrado a lo largo de nuestra trayectoria como arquitecto, escenógrafo y finalmente arquitecto teatral en colaboración con la arquitecta Guadalupe Patón, que nos acompaña también hoy, que todos los edificios que hemos construido lo hemos construido juntos, todos los edificios teatrales. Quería decir un poco que durante un tiempo la gente de teatro me consideró un arquitecto. Por lo tanto, si hacía teatro, bueno, lo hacía porque... Y la gente de arquitectura decía, bueno, pero en realidad Juan se está dedicando un poco a la escenografía. Bueno, construye, sí, pero tal. Bueno, al final, afortunadamente, sin saber muy bien cómo, porque la suerte en estas cosas interviene, en el año 85-86 cogimos un momento de fortuna que es una preocupación que salió en toda Europa y que en España se aplicó sobre todo a partir del primer gobierno socialista fundamentalmente, que es hacer una gran campaña de rehabilitación de teatros. Entonces nos encontramos con que un tema al que yo había dedicado casi 20 años sin ningún horizonte específico, que es estudiar arquitectura teatral, recorrer un montón de edificios y de teatros por Italia, por Francia, por Inglaterra, por todas partes, estudiando este tema, de repente es un tema que interesó, que hacía falta que alguien supiera de eso. Y, bueno, yo eso siempre, digamos, estar en el sitio adecuado en el momento que te necesitan, pues realmente para un arquitecto ya los podéis imaginar. De repente te sientes que dices, oye, Juan, ¿tú puedes echarle una mano en esto? Y digo, pues sí, pero claro que sí, podemos echarle una mano. Entonces, ahí hay dos mundos en que los arquitectos normalmente, cuando nos hemos acercado a la arquitectura teatral, lo hemos hecho con cultura de espectador. Es decir, lo que está detrás del telón nos importa bastante poco, en general. Y los técnicos teatrales y las personas que hemos trabajado en el escenario, exigimos que los escenarios tengan unas grandes capacidades y dotaciones técnicas, y la arquitectura del teatro no queremos que nos moleste demasiado en el ejercicio escénico. Y, precisamente, cuando se iniciaron las primeras campañas en los años 80 a 90 de las primeras campañas del MOPU, tuvimos un congreso en Madrid que se analizaron los primeros ejemplos que se habían dado y empezamos a darnos cuenta que ninguna de las dos posiciones era la correcta y que el mestizaje que había en mi cabeza, que, digamos, era capaz de meterme en el escenario y mirar desde el escenario a la sala, y desde la sala mirar al escenario, pues planteaba un cierto equilibrio que en toda la campaña de rehabilitación de teatro me fue muy útil y que, digamos, tenía un punto de vista diferente. El órgano hace la función y esta imagen que os doy. Esta imagen es el escenario de la ópera de Viena. Bueno, ¿qué quiero decir con el órgano hace la función? Que hasta que no hemos tenido un teatro como fue el Teatro Maestranza, con un escenario capaz de 18 por 18 en la primera reforma, porque se ha reformado ya por segunda vez para poder hacer ópera en condiciones, no se podía programar en Sevilla danza contemporánea, porque exigen un espacio de 18 por 18. Luego, por muy interesados que estuviéramos en el gran circuito de la danza contemporánea, si no existía un mecanismo, un organismo, un escenario que tuviera capacidad para hacer un espectáculo de 18 por 18 de implantación, no podía venir. Realmente, si recordáis aquella época, los que podáis recordarla, se dudaba que después de la Expo el Teatro Maestranza tuviera un recorrido o una difícil vida de mantenimiento. Yo creo que fuimos muy pacatos todos, porque Sevilla renunció a mitad Expo a construir un gran teatro de la ópera que lo pagaba la Expo y quedarnos con el Maestranza como un auditorio musical concebido como tal. Entonces, al final hubo un apaño entre unos y otros, y dijeron, bueno, ¿y qué va a pasar después? Pues lo vamos a tener que mantener entre todos. Bueno, pues que no se haga el teatro de la ópera. Y después nos encontramos con que teníamos un escenario que no había sido pensado para ópera en el Maestranza, y nos encontramos con una orquesta sinfónica que cuando se programó, dijeron, ¿se apuntará alguien? En cuanto se abrieron los cupos de asociados y de abonos, superó el primer cupo de abonados, superó el aforo del Maestranza. Es decir, desde la primera temporada la orquesta sinfónica tuvo que hacer dos conciertos, porque si no, no podía poner taquilla, y repartió sus abonados en dos días de la semana. Y después nos dimos cuenta que la coexistencia técnicamente de los ensayos y de la vida de la orquesta con la ópera, pues se molestaban. La casa no daba para tanto, porque la casa del Maestranza era muy escasa. Posteriormente se han hecho muchos apaños y finalmente la sala de exposiciones que tenía el teatro Maestranza, lo que se llamaba la sala del Arenal, que estaba detrás mirando la calle Temprado, fue sacrificada para poder hacer una gran ampliación del escenario del Maestranza. Quiero decir que realmente la función, digamos, hace el órgano, pero el órgano hace la función. La primera serie de diapositivas os voy a enseñar son edificios históricos desde 1800, finales del XVIII, a lo largo del XIX y principios del XX, que tienen una intención en la manera de estar hechas las fotos. Este es el escenario de la ópera de Viena de 1869, en el que la sala, la famosa sala aleitariana, dorada, roja, etc., es como un apéndice del escenario, que es un poco como quiero presentaros hoy el edificio teatral, al menos en esta primera parte. El escenario de la ópera de Dresde, uno de los edificios más importantes, entre otras cosas para nosotros como en la carrera de arquitectos, porque es de los pocos edificios que tiene, que la gente lo conoce por el apellido del arquitecto, la Semper Opera House, es decir, de Goffrey Semper, como la ópera Garnier y la ópera de Essen, de Álvaro Alto, también la llaman Alto Opera House. Bueno, este es de 1838, pero el escenario es exactamente igual, porque los escenarios están constantemente en renovación, adaptación y actualización tecnológica. La escala de Milán, de 1778, ha estado cerrada a casi diez años para hacer una completa remodelación de todo su escenario y de la escuela de danza, etc. Bueno, este es un teatro del siglo XVIII con un escenario del siglo XXI. Bueno, perdón, esta es la casa de festivales de Bayreuth, la casa donde Wagner hizo toda su gran labor y presentó y estrenó la mayoría de sus óperas, bueno, que se terminó en 1895, el escenario no es el de Wagner, es un escenario completamente nuevo de hace diez años. El escenario de la ópera de Essen, que es un proyecto de Álvaro Alto, que ganó un concurso en el año 58, como sabéis, él se murió en el 59 y después el edificio se terminó en el 88, según su proyecto, bueno, pues da igual, ahí vemos la arquitectura de alto al fondo, pero el escenario es otro escenario más. La ópera de Leipzig, que estaba, digamos, Leipzig era RDA, República Democrática, en 1960, pues da igual, es decir, el hecho de que se construyera en la RDA o en la Federal, daba igual porque el escenario había que tenerlo también igual. La ópera de Hamburgo, exactamente igual. Y llegamos al Teatro Real de Madrid. El Teatro Real de Madrid, que se construyó en 1831, ha tenido una profunda remodelación hace unos quince años aproximadamente, que lo ha colocado como uno de los principales teatros de ópera de Europa. Ahora nos detendremos en el Teatro Real de Madrid. Lo que quiero decir es que aquí se plantea un equilibrio que también, digamos, tomando como ejemplo algunos de los artículos de la Carta de Venecia, yo siempre he defendido que la mejor manera de conservar un teatro es usándolo, pero para usarlo un teatro demanda tecnología, demanda capacitaciones, demanda puesta al día de las ordenanzas incluso de protección contra incendios, demanda el plan de seguridad, demanda una serie de cuestiones que el edificio, manteniéndolo en su integridad tal como fue concebido, es inhábil. Por lo tanto, intervenir en un teatro, en mi opinión, es la mejor garantía de poderlo conservar. Ahora mismo estamos trabajando, asesorando el caso del Teatro Nacional de Costa Rica, que, digamos, al primero que me he ganado en una conferencia que di fue al jefe de bomberos de San José de Costa Rica, porque realmente le toca la responsabilidad de que se pueda quemar el teatro, porque, digamos, la instalación eléctrica es de hace 50 años. Bueno, el Teatro Real de Madrid se construye en 1831 con un proyecto del arquitecto Custodio Moreno y tiene más o menos, como veis, es un edificio exento, si lo recordáis, entre Plaza de Ópera y Plaza de Oriente, y tiene una proporción en herradura, una sala de herradura, un vestíbulo no demasiado grande y después el escenario rectangular, donde todavía conviven los ciertos bastidores y algunos telones. De tal manera que el escenario tiene el foso de orquesta, el escenario, las galerías de carga, el peine arriba, una modestísima chacena y la sala, con una característica que tiene el teatro desde su origen, es que tiene un anfiteatro que se prolonga saliendo como una especie de oreja que le sale a la sala. El teatro se arruina a lo largo de una serie de años y en el año 66 se reinaugura como sala de conciertos. Con lo cual, se construye dentro del escenario una arquitectura provisional, pero fija, de tal manera que se construyen unas gradas para poder dar orquesta y coro. También, para mejorar la acústica, en vez de poner una concha acústica de quita y pom, se hace un caparazón fijo, como estáis viendo aquí, la chacena prácticamente se olvida y los palcos se remodelan. Pero bueno, el teatro es como una caja en la que ya solamente se va a hacer conciertos por lo tanto, la gran maquinaria y la exigencia técnica que tiene un teatro de rango de ópera, durante muchos años el teatro real no lo tuvo. Pero al llegar el año 88, claro, dentro de esa campaña que hemos hablado, de los años 80, 85, de gran remodelación y rehabilitación de teatro, obviamente el gobierno de aquel momento no podía olvidar el caso del teatro real. Y empiezan a hacer una serie de proyectos y tarda aproximadamente, pues ya lo veis aquí, un montón de años en poderlo hacer y hacen un gran proyecto de rehabilitación. El proyecto de rehabilitación pasa, en primer lugar, por quitar una serie de escaleras que están aquí, pasarlas un poco más a derecha e izquierda, ampliar la chacena y hacer un espacio absolutamente capaz en el escenario. Avanzan por proceño creando el foso de orquesta que había desaparecido en esta propuesta y también remodelan de nuevo los palcos adaptándolo a la nueva situación. Si veis, cuando entráis ahora mismo en el teatro real, aparentemente la sala es la misma, pero nada más lejos. Es decir, los antepechos se tiraron enteros, los palcos se rehicieron completos, lo que pasa que al final se han repetido, se han estucado, se han pintado y tienen los mismos adornos que se moldearon de escayola para poderlo volver a hacer. Pero como veis, este reparto no tiene absolutamente nada que ver con este reparto. Bueno, ¿en qué ha cambiado el teatro real fundamentalmente? En la sección. Si vemos la sección es donde nos damos cuenta que hemos hecho con el teatro real. Esta es la sección de 1831 y esta es la sección actual. Es decir, solo se conserva algo de la entrada y lo que he manchado en amarillo, que es la sala donde se ve mejor que en la otra diapositiva, el anfiteatro. Este anfiteatro que es como una orejita que sale para arriba. Bueno, la sección es estupenda porque además, como está iluminada, forma parte del proyecto de remodelación. Bueno, aquí arriba han puesto una sala de ensayo de puesta en escena. Si vais mirando, para eso podemos ver planos. Sala de puesta en escena. Los músicos que están en su foso, el vestuario de músicos no se pone atrás, sino que se ha puesto aquí. Todo esto es vestuario de músicos. Aquí está la cantina de personal, vestuario de técnicos, es decir, donde come el personal. Vestuario de técnicos. Todo el grupo principal del estrógeno, grupos del estrógeno, etcétera, grandes instalaciones de servicio a todo el edificio están aquí. Y empezamos a hablar del escenario. La torre de telares ha subido elevada bastante. Esto es una cuestión bastante técnica, es decir, que la altura de boca H, la posición del primer peine, tiene que estar 2,5 H. Si no, no se pueden recoger telones y otras cuestiones. Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco galerías de carga, el peine y el contrapeine. Un escenario grande, como hemos visto en planta, que se mete en la chacena de atrás. Pero ahora tiene uno, dos, tres y cuatro fosos que funcionan mecánicamente con el sistema Spirolif, no con hidráulicos. El sistema Spirolif es una patente canadiense que funciona bastante mejor. Bueno, aquí está la sala de ensayo del coro, la sala de ensayo de ballet, la sala de ensayo de la orquesta, que es un espacio precioso con esta especie de setas invertidas para el tema acústico. Y aquí, aunque debía de haberlo puesto amarillito porque es un restaurante donde se puede entrar, lo he puesto azul para que no me estropeara la idea de que todo es técnico. Bueno, la carga y descarga es por aquí, a nivel de la plaza. Pero inmediatamente hay un elevador que vengo para acá y ese, digamos, mi almacén está aquí. Y aquí hay un elemento que no tiene muchos teatros en Europa y que es el teatro real, si se le ha podido dotar, que es una contrachácena. Es decir, que igual que el escenario principal tiene un espacio de desahogo trasero para determinadas capacidades técnicas, en los fosos donde se almacenan los decorados completos y se preparan para movimientos, hay una contrachácena que es todo este espacio que han sacado aquí. Bueno, a simple vista, digamos, la sección actual del teatro real se ve qué ha cambiado. Bueno, nosotros vamos por la calle, vemos el teatro real, entramos por aquí, vemos la sala y, magnífico, levantan el telón y hay un espectáculo maravilloso, porque esa es la función del teatro, la función es que el espectador vea el mejor espectáculo posible, pero con los recursos técnicos que tenía el teatro real no se podía hacer. Había que hacer algo semejante, se podía haber hecho más modesto, pero el teatro real, al fin y al cabo, era el teatro simbólico, emblemático de España. ¿Qué más cosas ocurre con un teatro de este tipo? Por ejemplo, la ópera Semper de 3D. Los teatros tienen también una misión muy interesante, que se convierten en símbolos de una cultura, de una ciudad, de una determinada región. La ópera de 3D ha sido destruida tres veces, una con incendios en vida todavía de Goffrey Semper y después bombardeada en el gran bombardeo que ordenó Churchill sobre 3D, que dejó 3D absolutamente arrasada. Goffrey Semper, para los arquitectos que estamos presentes, es decir, es un arquitecto mucho más importante que solamente como arquitecto teatral. Si solamente hubiera hecho los teatros, ya sería un arquitecto muy importante en la historia de la cultura europea. Pero si repasáis la trayectoria y los estudios de Goffrey Semper, en definitiva, Goffrey Semper, diciéndolo brevemente, fue el primero que planteó que la evolución de la arquitectura moderna no iba a venir de la arquitectura de muro de carga, sino que iba a venir de la tienda, es decir, de una estructura y un envoltorio. Entonces, bueno, publicó cuatro o cinco libros para desarrollar esto que yo brevemente acabo de decir. Pero todo eso que después dijimos que, bueno, podemos hacer una arquitectura, podemos hacer una estructura, podemos hacer un cerramiento autónomo, y todo eso, eso parte de la propuesta de Semper. Esta es la ópera de Dresde actual. También otro día podríamos hablar de por qué hay teatros blancos, teatros rojos, teatros azules, etcétera, porque podemos tener el imaginario de que solo hay teatros rojos, pero no es verdad. Estas son imágenes del bombardeo de Dresde, del teatro, en 1945. Pero la escala de Milán también quedó así, en 1944. Y la ópera de Viena también quedó así, en 1945. Es decir, que cuando vemos edificios que se han restaurado, ¿qué han hecho nuestros amigos? Han dicho, lo vamos a restaurar. Pero ya que estamos aquí, que lo vamos a restaurar, lo vamos a poner moderno y perfecto. El último incendio, por ejemplo, de la Fenice de Venecia, que fue el malogrado Aldo Rossi, dirigió la última restauración. Rossi planteó un único lema para la restauración, que era comer a dovera. Es decir, todo como estaba, donde estaba. Pero se refería a la arquitectura, digamos que veíamos. Pero en realidad los técnicos de teatro dijeron, sí, comer a dovera, pero de camino vamos a poner un sistema nuevo de protección y vamos a poner de camino otra serie de cosas. Bueno, aquí hablaba de la condición de símbolo. El 13 de febrero de 1985, 40 años exactos después del bombardeo, se reinauguró el teatro. No cualquier día, sino el 13 de febrero. Y se reinauguró con el mismo programa, es decir, el cazador furtivo de Karl María von Weber, exactamente el mismo programa que se estaba dando el día que lo bombardearon. Con lo cual, es evidente la intención por parte de todos los programadores, gestores y la propia ciudadanía de Dresde, de establecer ahí abajo, veis en esta foto, aquí hay un programa de televisión, aquí hay un programa de televisión de la inauguración y la gente haciendo colas para ver el teatro recién inaugurado, etc. Y el nivel último al que puede llegar un teatro es el caso en el que estamos trabajando ahora, del Teatro Nacional de Costa Rica, terminado en 1897, que ha sido declarado símbolo de la nación. O sea, al mismo nivel que la bandera, el himno y el escudo. Es decir, que ya no se pueden hacer más cosas para defender un teatro. Aún así, todavía hay parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que se está cuestionando si es necesario todo ese dinero que lleva el proyecto para arreglarlo y modernizarlo. Menos mal que parece que va por buen camino. Bueno, quiero decir que el órgano hace la función, pero también, ¿qué más se puede...? Quiero jugar con esa palabra. ¿Qué más podemos hablar de un órgano que hace la función? Pues el plano de los teatros de Sevilla, en este momento, y todavía se me han olvidado algunos, porque hay algunos auditorios, salones de actos de colegios, como los salesianos de la Trinidad y algunos otros que donde se hace teatro también y no los he marcado, cambia radicalmente desde el momento en que se convierte en un sistema. ¿Cuándo se convierte en un sistema? Se convierte en un sistema en el momento en que todos los teatros tienen una función distinta, programan espectáculos diferentes, tienen tamaños diferentes y además actúan y programan simultáneamente. Digamos, afortunadamente, por las caras que veo y las edades que tenéis, no habéis conocido la Sevilla sin teatros. Es decir, cuando no estaba todavía la Expo y cuando el López de Vega, por ejemplo, hubo que arreglarlo y no había ni un teatro, ninguno. Durante algún tiempo solo estaba el López de Vega, pero el López de Vega también hubo que arreglarlo y no había ninguno. De eso a poder tener la opción cualquier semana del año, de poder tener al menos 14 o 15 opciones de programación, de ir al teatro, sistémicamente es un cambio, bueno, como darle la vuelta a una tortilla. Afortunadamente, todavía he puesto también el que se ha anunciado esta semana, que es el Odeón, que son las tres cupulitas que va a hacer la imperdible aquí en la parcela que le habían cedido el ayuntamiento, y todavía ha habido un par de artículos en la prensa diciendo que sí es necesario otro teatro más. Ya, mire usted, o sea, sí, es un poco, yo tengo al juez una anécdota, cuando dirigí al Centro Andaluz de Teatro, en la primera rueda de prensa me preguntó un periodista, intentando hacer una, creo, una pregunta ingeniosa, dijo, ¿por qué programan ustedes Shakespeare? Digo, si hay que explicar por qué un centro dramático tiene que programar Shakespeare, nos falta muchísimo todavía camino que recorrer. Si el hecho de tener una ciudad de 700.000 habitantes con estos teatros, hay que explicar que por qué se hace otro más, pues nos queda todavía bastante camino. Aunque sí es verdad que hemos avanzado muchísimo en el recorrido. La reciente inauguración, perdón, de CITE en Cartuja, lo que fue construido por la SGAE, y la ampliación de FIBES con el proyecto de Vázquez Consolgara aquí, ha creado dos polos que realmente cambian un poco en cuanto a tecnología y posible programación. Aquí tenéis, bueno, digamos, el CICUS, la Sala Cero, la Sala Calatrava, Turina, Alameda, el Quintero, la Fundición, el Maestranza, la Imperdible, el Odeón, el Teatro Central, Vox, que está en uno de los pabellones, el Auditorio de la Cartuja, el Auditorio de Ingenieros, y he puesto unas estrellitas, porque yo creo que hay al menos cuatro o cinco pabellones de la Expo que tienen capacidad de convertirse en un local de espectáculo, empezando por el propio pabellón del siglo XV, que realmente está pensado como un espacio teatral. Y he planteado aquí en esta imagen el Cervantes, el Llorens, el Tadis, ¿vale? Porque creo que está claro que los remedios están huérfanos de ese equipamiento, sin embargo, los salesianos de Triana y la Sala Viento Sur en el Tardón, pues, se han equipado Triana, pero los remedios propiamente he dicho, lo único que tiene es el saloncito de acto de la Escuela Politécnica de los remedios, ¿no? Y luego hay otro teatro también bastante interesante, pequeño, pero interesante, que es dentro de Capitanía. Hay un teatro que está bastante bien y luego en Reina Mercedes, el salón de acto de nuestra propia Escuela de Arquitectura y algunos otros, pues, tendrían esa potencialidad de convertirse en lugares con mayor capacidad. Luego tenemos emblemáticamente el Teatro Tábora en una de las salas de, en una de las naves de Itasa y después el TNT en Pino Montano. Bueno, esta es la ampliación del escenario del Maestranza con la nueva chácena. No voy a explicar mucho porque sería un poquito más aburrido, pero aquí ya veis una foto, digamos, de la sala del Maestranza al fondo, que es la misma que hemos tenido desde 1991, pero esto es reciente. Estos son los sistemas SpiroFlex que hemos comentado antes. SpiroFlex, perdón, SpiroLift. Me voy para el Flex. SpiroLift y las plataformas. Quiere decir que en este momento el Teatro Maestranza está muchísimo mejor dotado que hace 20 años. Este es el Auditorio Fibes, que es un auditorio de música, pero bueno, se puede hacer algunos espectáculos. Quiere decir que tiene un escenario muy abierto de unos 20-22 metros, pero solo tiene 14 de fondo y las visuales del público que está aquí y simétricamente situado, realmente lo que dejan ver es un espacio. Si visteis el otro día la decoración que habían planteado en la entrega de los Goya, solamente habían usado de aquí a aquí y además lo habían avanzado bastante para poder mejorar las visibilidades del público que estaba ocupando la totalidad. Ahora bien, tener un local de 2.800 localidades como en Cite o un local de 3.000 localidades como en Fibes, ha cambiado radicalmente el panorama de los espectáculos en Sevilla. Este es el Cartuja Center Cite, que tiene una sala para 2.000 que puede habilitarse en 2.000 y llegar a 800 o abrirla entera y un magnífico escenario atrás. Esto es la visión desde el escenario hacia la sala. Todo esto, además, está dotado también de un sistema gala tipo Spirolif, que todas las butacas se desmontan y automáticamente se meten debajo del suelo creando una plataforma que prolonga el escenario para poder hacer conciertos abiertos de rock con el público de pie. Bueno, digamos, en el año 99 y después hasta el año 2005 empezó un camino que fue novedoso en Sevilla en el que realmente nosotros tuvimos mucha implicación, primero en la creación de la Asociación de Amigos del Teatro, después en la apertura de la sala a la fundición y después posteriormente por encargo del ayuntamiento desarrollé un plan de gestión de espacios escénicos de gestión privada que permitió adelantar un dinero para que aparecieran todas esas pequeñas salas que posteriormente han vivido. Luego el ayuntamiento retiró el apoyo y han tenido un largo problema durante la época de crisis, pero la verdad es que han funcionado. Esta, en la sala de la fundición, en un espacio que es un antiguo horno de la fundición de la Casa de la Moneda, aquí veis más o menos, tiene una especie de sección basilical y la planta igual, pero no es una capilla, es una fundición, donde colocamos una grada y empezamos a ver un poco lo que es la tipología del formato medio que hemos desarrollado más en nuestro estudio, que es el escenario horizontal a cota cero, digamos, sin pendiente y el público colocado en una grada en la que hemos calculado las seis ópticas para que pudieran ver. Bueno, este es el caso de la sala de la fundición, donde además la sala de la fundición se conserva la misma pintura que había, es más, hemos conservado a la vista el lienzo de muralla que cerraba la Casa de la Moneda dentro de la propia sala. Aquí vemos, bueno, esta es una imagen, aquí está el lienzo de muralla a la vista y aquí está el lienzo de muralla a la vista. Los elementos que hay son todos reversibles, es decir, esta grada es una grada de estructura metálica y tarima de madera que puede ser todo removido y aparece de nuevo el suelo que había y todos los elementos que sirven para colgar focos, etcétera, son simplemente atornillados, se retiran y puede de nuevo volver a aparecer la sala, digamos, la fundición caso de que hiciera falta por algún momento. El Teatro Tábora que también hicimos en el año 2007 era un proyecto, un poco un sueño de Salvador Tábora que planteaba el poder convertir una nave de las que él había habitado y vivido como aprendiz de soldador cuando era pequeño en los cursos de formación que hacían en Itasa convertirla en una sala teatral. Bueno, y se hizo, lo consiguió, digamos, vendió un par de naves que tenía de almacén y con la ayuda también del ministerio y la ayuda del ayuntamiento está aquí en este espacio y es una nave, digamos, como una nave industrial de 20 por 20. está en la portada. Actualmente ya Salvador está mayor, está retirado y ahora ya no se llama Teatro Salvador Tábora de la Cuadra de Sevilla, ahora se llama Teatro Abierto Tábora porque el equipo de gestión es nuevo y están programando espectáculos de la Cuadra pero también otras muchas cosas más contemporáneas y más de gente de teatro más joven. Yo creo que está bien pensado y el concepto de Teatro Abierto Tábora me parece que es oportuno. Bueno, esta es la nave y este es el proyecto. El proyecto tiene un escenario central, tres gradas, dos laterales y una frontal. Aquí tiene los camerinos, dos cuerpos de camerinos, una pequeña chácena que sirve de apoyo trasero al escenario central y esta es la puerta principal, estas son salidas de emergencia y también cuenta esta como salida de emergencia. Aquí hay una taquilla, aquí hay un pequeño despacho, los aseos de público y encima de este cuerpo y este cuerpo pues están los técnicos. Estas son las secciones, ¿vale? Aquí lo veis, bueno, esta es la sección transversal. Lo único que hicimos fue meter un techo técnico muy básico, muy básico, donde poder colgar los focos, etcétera, bueno, y es fijo, no es móvil, es decir, pero bueno, el techo no está demasiado alto, se puede hacer con facilidad y otra cosa que añade el teatro de Tábora al arte escénico es que no necesita amplificación si no se quiere, es decir, la voz, el cante flamenco, la guitarra se produce directamente porque el espectador está a cinco metros, con lo cual la sensación es completamente diferente, es un espectáculo pero estás dentro de lo que se podría entender que es otra una corriente de análisis del edificio teatral, el teatro de proximidad que, bueno, no es una novedad, desde el siglo XVIII ya se hacía teatro de proximidad y actualmente, digamos, en el siglo XX se hace mucho, pero en este momento parte de la nueva profesión de los jóvenes desde hace ya yo creo que 50 años más o menos van llegando al convencimiento de que la relación espectador-espectáculo se puede indagar en un nuevo factor que es la proximidad entre el espectador y el espectáculo porque el espectador pierde, entre comillas, la sensación de comodidad de estar oculto en la sala oscura, sino que en una sala de estas características el foco te está iluminando también a ti por reflejo, con lo cual tú estás viendo bien al artista pero el artista te está viendo a ti también. Bueno, esto es un espectáculo de la primera temporada inaugural, como veis es absolutamente sobrio, es decir, esto es hierro galvanizado, esto es digamos panel fenólico y nada más, y unas butacas que sí, son confortables porque tampoco se trata de castigar al espectador, pero muy elementales. Y aquí, bueno, el techo técnico y demás. Después hicimos en el año 2008 el teatro donde está instalado el Centro de Investigación Teatral la compañía Atalaya de Ricardo Iniesta. Este proyecto no lo hicimos nosotros en la oficina, él lo había encargado a unos arquitectos que le habían convenido o por lo que fuera, pero a la hora de hacer el edificio le pareció oportuno contar con nuestra experiencia y bueno, estupendamente, un trabajo profesional, el proyecto estaba bien, nosotros edificamos el teatro. El teatro tiene una nave administrativa que es todo esto, una sala de ensayos y una sala principal. Bueno, aquí está la planta, esta es la nave administrativa, la sala principal, una sala de ensayos, unas aulas y unos vestuarios, un patio y una zona de aparcamiento. Ahora están utilizando esta zona del fondo para poner una nave prefabricada para poder guardar decorados y demás que no, que bueno, después de tantos años, aquí en el cuerpo de entrada pusimos el centro de transformación que era necesario. El terreno es propiedad municipal, tiene una concesión administrativa de 50 años, con lo cual, bueno, pues el privilegio que tiene de poder usar el suelo, después la ciudad se encontrará con un edificio en un suelo municipal. Como veis, la sección es exactamente igual, es decir, pusimos unas cerchas muy elementales, las suficientes, una grada que es de quita y pon, aunque está fija, pero es de quita y pon, es decir, es todo un mecano de galvanizado y tarima fenólica y pusimos otro elemento aquí, digamos que ese sí se puede mover, un techo técnico y esta es la sala de ensayo de atrás y el alzado con la puerta de atrás, la puerta de carga y descarga, el registro del centro de transformación y la entrada y las oficinas que está aquí. Digamos, el edificio es absolutamente funcional y estamos hablando de un presupuesto bastante ajustado. En el año 2010 tuvimos el encargo de Jesús Quintero para convertir el cine paté o lo que quedaba del cine paté que había sido machacado con una discoteca posteriormente. El cine paté fue el primer edificio construido en Sevilla para uso determinado de cine. Bueno, en este caso, ¿qué hicimos? Hicimos un programa muy simple, traigo estas tres diapositivas, la grada es retráctil, es una patente con lo cual se puede convertir en un plató de televisión lo que nos pidió Jesús que se pudiera hacer teatro, pero que como realmente él tenía conexiones con el mundo de la televisión, que si salía una producción para poder grabar un programa, si el programa, como Ratones colorados, finalmente, Ratones colorados finalmente se hizo en el escenario. pero si había que quitar todas las butacas, bueno, pues se hizo. El teatro, la sala está rodeada por un ciclorama completo, de tal manera que se puede convertir en un propio ciclorama, no solo detrás del escenario, sino alrededor de toda la sala una vez que se retira las butacas. Y pusimos una serie de vigas de lado a lado que se pudieran registrar, es decir, que tienen una anexa, una galería que puede el técnico cruzarla para poder hacer toda la carga de proyectores sin tener que molestar para nada. Bueno, y luego lo que hicimos fue, nada, una fachada muy elemental. Esto, bueno, es la ordenanza, digamos, de rótulos del casco histórico. Queríamos poner bombillitas, pero no nos dejaban tener bombillitas desnudas y entonces lo que hicimos fue poner las bombillitas detrás y poner unos policarbonatos, unos puntos de policarbonato de tal manera que la luz sale igual, pero en fin, si hay que cumplir la ordenanza se cumple. Durante una serie de años previos a la expo, y hablaba antes de que hubo un momento en que en Sevilla no había ningún escenario, nos encargó la Diputación montar un auditorio a la hora libre durante aproximadamente 15 días del año, en julio, en el anfiteatro romano. En el anfiteatro romano montamos un escenario que sí tenía 18 por 18 y donde por primera vez se pudo ver a Alvin Nicolai, al Nederlandseater y a todas las compañías, el ballet real sueco, etcétera, en Sevilla fue en Itálica que después realmente han seguido viniendo al maestranza, pero durante una temporada el único sitio donde se podía ver espectáculos de ese nivel fue en el anfiteatro de Itálica. El anfiteatro de Itálica como todas las ruinas también pasa ahora con el teatro pero personalmente yo creo que tanto Guadalupe como yo estamos mucho más sentimentalmente vinculados al anfiteatro que hemos pasado muchas horas en el anfiteatro pasando mucho calor hasta que por la noche se daba la función reúne dos llamadas al público las llamadas de las ruinas que de por sí desde la época digamos del romanticismo la ruina tiene un atractivo innegable porque la ruina representa una especie de pulso entre la naturaleza y la factura humana es decir lo que ha sido capaz de hacer el hombre y como la naturaleza si el hombre la abandona su fábrica echa un pulso intentando intentando deshacerlo y bueno luego viene el arqueólogo que empieza a quitar tierra y limo y barro que ha metido la naturaleza y va sacando cosas pero que algunas están destruidas este es el hicimos varios intentos varias versiones digamos esta fue la última nuestra última versión del año 91 y que fue el canto del cine del festival didálica ya no se volvió nunca más a hacer en el anfiteatro un poco por lo mismo un poco por miedo de los arqueólogos por un lado y también miedo de los programadores dijeron para si tenemos que ocuparnos de llenar el maestranza llenemos el maestranza y bueno la siguiente edición del festival de danza de itálica se hizo ya en el maestranza aun llamándose festival de danza de itálica pero en fin bueno entonces en toda la parte de albero poníamos un un gran teatro un gran escenario enorme en todo lo más grande que éramos capaces de hacer con tecnología de andamio y de quita y pon incluso con un escenario motorizado con el link es decir que el escenario subía subía y bajaba para poder cargar y descargar y bueno el edificio es decir como el sitio nos enseñó que lo mejor que podíamos hacer era no aforar sino dejar que el anfiteatro fuera el fondo el foro el foro del fondo que bueno incluso se pusieron algunas lucecitas como veis así recibíamos al público después si el espectáculo necesitaba un juego de luces las luces que están iluminando las piedritas y los vomitorios del fondo lógicamente se apagaban aquí tuvimos también algunas algunas anécdotas por ejemplo con los suecos los suecos vinieron y les dijimos tenéis que poner el telón del fondo si queréis poner un telón del fondo si queremos poner un telón del fondo pues tenéis que ponerlo a partir del crepúsculo y dijeron no, no, no de eso nada nosotros lo ponemos lo terminamos y nos vamos a ducharnos y luego volvemos y dijimos mira hay una inversión térmica que se produce en el anfiteatro y que entra una corriente en chorro todos los días cuando se produce el cambio de la noche al día el lubricant digamos las piedras despenden calor y hay una corriente en chorro que atraviesa el anfiteatro de parte a parte y se les rajó el telón quiere decir que nosotros modestos andaluces consideraban que no era serio esperar hasta las nueve de la noche o diez para montar el telón y dijimos bueno haced lo que queráis vuestro telón bueno paralelamente a esto digamos tuvimos otro golpe de fortuna que es como decía antes al principio que en el año 85 la Junta de Andalucía desarrolló su propio programa de rehabilitación de teatros públicos y entonces me nombró a mí asesor de todo el programa y a su vez tuvimos la responsabilidad de supervisar veinte o treinta teatros pero a su vez la responsabilidad de construir tres o cuatro teatros Guadalupe y yo en aquel momento y siempre hablamos del teatro Enrique de la Cuadra de Utrera porque fue un poco nuestro nuestro debut en este problema de la rehabilitación nosotros nos encontramos un teatro de ópera construido sufragado por el mecenas de la ciudad Enrique de la Cuadra de la familia de la Cuadra cuya casa señorial pues es ahora el ayuntamiento de Utrera y había sido construido a finales del siglo XIX pero nosotros ignorábamos completamente la categoría de teatro que había en Utrera habíamos actuado yo había actuado con la compañía teatro del mediodía pero realmente habíamos hecho un pequeño espectáculo en los años 70 que yo no había sido consciente de la calidad del teatro cuando entras y entras ya con los ojos de arquitectos responsables de tener que rehabilitar el teatro ya lo ves de otra manera y nos encontramos un teatro como estáis viendo en el que había techos tirados había un patrimonio de cámaras de cine viejas también había muchísimos afiches cinematográficos que pudimos salvar antes de que los tirasen y nos encontramos un teatro de ópera de 700 800 localidades absolutamente cubierto de polvo y con manchas de humedad pero absolutamente modélico y lo más modélico de todo no sólo que la sala era bonita sino que el escenario tenía una tramoya de pinos flandes desde tres fosos por debajo de rasantes hasta el peine y contrapeine con todas las galerías de carga incluso con caminos de gato que es el único teatro que hay en Andalucía que tiene todavía porque los conservamos caminos de gato son los caminos que los tramoyistas cruzan para pasar de la galería izquierda a la galería derecha sin tener que dar toda la vuelta es una pasarela como de 35 centímetros con un quitamiedo que bueno hay que pasar por ahí y entonces cuando vimos esto 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 y esto y todo esto en las galerías de carga y vimos los elevadores que había en el foso etcétera pues la idea que llevábamos preconcebida de decir bueno el escenario lo vamos a tirar entero lo vamos a vaciar seguro que es muy malo y vamos a hacer un teatro una tramoya metálica moderna y estupenda y luego la sala la restauramos bueno pues realmente no lo hicimos no tuvimos digamos nos tuvimos que enfrentar al propio edificio y el edificio nos ganó en el sentido de decir es el momento de tomar la decisión de crear una estructura mixta de que pueda perdurar la tramoya tradicional poner una tramoya nueva hasta cierto punto con cortes contrapesados y que puedan convivir las dos porque realmente el que quieras en su día aquí en Andalucía o fuera de Andalucía en la provincia de Sevilla mucho más conocer como arqueología de maquinaria teatral una tramoya intacta del XIX en Utrera la tiene puede ir a verla bueno hicimos un proyecto absolutamente de limpieza quitamos había viviendas había particiones por todas partes no voy a explicar el programa porque el que nos encontramos y el que resolvimos porque si no nos alargaríamos mucho pero bueno fue un trabajo muy 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 atractivo y aprendimos muchísimo y además estamos satisfechos 30 años después que tomamos una serie de decisiones bastante acertadas como mantener la tramoya tradicional bueno aquí veis la sala la sala además el cielo raso impresionante tenía una estructura una estructura digamos articulada de madera colgada de las cerchas que a su vez que lo único que servía era para evitar la flecha o la cimbra de las cayolas y aquí tenéis el escenario tal como lo conservamos y luego la modernización que hicimos vamos a ver alguna diapositiva bueno este es el proceso de la obra y dos o tres fotos para que vierais aquí por ejemplo estamos viendo estas son las barandillas de los balcones de la fachada que las desmontamos las limpiamos arreglamos los balcones que estaban rotos y las volvimos a colocar la barandilla de fundición la rescatamos la limpiamos algunas estaban almacenadas en otro sitio la volvimos la volvimos a poner en su sitio las tablas del escenario todas las partes móviles las retiramos las habilitamos las pusimos otra vez nuevas y lo que pusimos fue un tablero de limpieza es decir un fenólico encima que es donde se trabaja ahora pero si retiras el fenólico está detrás el escenario original restaurado aquí se ve la estructura quitamos la escallola que estaba rota pusimos una nueva pero mantuvimos todas las alfajías que nos encontramos que soportaban las cayolas y las alfajías a su vez estaban colgadas de unas cerchas articuladas en X que a su vez estaban colgadas de los muros de carga que conforman la propia U del escenario y tenían algunos tirantes arriba aquí tenemos nuestro equipo de albañiles que se portó estupendamente y este es el edificio tal como está la verdad que he vuelto recientemente y hacer una visita y la verdad que tiene un equipo de mantenimiento estupendo en plantilla y es la única manera es decir el teatro está intacto está mejor que nunca bueno el vestíbulo lo que hicimos fue recuperar espacios la escalera es la misma restaurada las barandillas son las mismas arregladas las columnas de fundición son las mismas y lo que hicimos fue hacer una serie de huecos digamos que dieran transparencia con una mínima retórica como puede ser esa curvita inferior etcétera para entrar un poco en una cierta retórica de finales del siglo XIX art deco es decir una época que pudiera mantener una cierta línea estilística con el teatro estas escaleras restauramos todas las barandillas y pusimos pasamanos nuevos esta es la sala en la que rescatamos todas las barandillas de fundición se limpiaron se redoraron se mantuvieron exactamente como estaba el pasamanos de madera es exactamente el que había se arregló se barnizó etcétera y las butacas las habían las originales las habían tirado habían puesto unas butacas de cine en los años 70 pues como digamos las butacas de los años 70 que después las habían dejado que se estropearan y diseñamos unas nuevas en este color un poco gris azulón que realmente nos gustó y nada más pusimos aquí una tira de moqueta el suelo de tarima y ya está hay más cosas que contar cómo se hace la inversión digamos cómo se mete el retorno del aire acondicionado para que no perjudique la acústica hay muchas más cosas que contar pero no las podemos contar hoy los palcos se metió a unas barandillas absolutamente nuevas que estaban rotas que se distinguieran claramente de la barandilla de fundición luego metimos aquí unas cabinas de control en esta zona metimos también una barra que permitiera directamente colocar algunos focos sin tener que forzar la arquitectura bueno esta es la sala y esta es la tramoya para ir terminando la tramoya como veis bueno hay barras metálicas que están soportadas por tiros contrapesados y que permiten y que permiten colocar vestidos escénicos pesados y también permiten poner digamos los proyectores actuales que pesan bastante los proyectores eléctricos actuales y algunos recursos con lo cual tenemos aproximadamente unos 20 tiros contrapesados que se manejan digamos intercalados con los tiros manuales los tiros de cuerda no hemos digamos las barandillas de las galerías de carga tienen todavía las cicatrices de haber sido arañadas por los nudos de las cuerdas y eso lo hemos dejado porque un poco digamos las arrugas de la edad le sientan bastante bien a la tramoya bueno un par de fotos del teatro lleno de gente afortunadamente está perfectamente programado y con público y los utreranos están encantados después de terminar el programa de terminar el programa de rehabilitación la Junta lanzó un nuevo un nuevo programa porque claro la rehabilitación solamente cubría aquellos pueblos donde el teatro todavía estaba con lo cual aquellos teatros aquellos pueblos que habían perdido el teatro tradicional que hubiera tenido en su momento se iban a quedar sin teatro entonces apareció tanto en el ministerio como en la Junta de Andalucía la necesidad de lanzar un segundo programa de edificios teatrales de obra nueva para poder instalarlo en aquellos teatros en aquellos pueblos digamos en aquellos pueblos donde no había nos encargaron del teatro municipal de dos hermanas donde hicimos donde hicimos una serie de hallazgos tipológicos que realmente hemos tenido a lo largo de todos estos años que digamos un poco aquello en este caso sin la necesidad hizo virtud digamos parte de las características de la propia parcela que era corta es decir era ancha pero corta en el eje longitudinal para el programa que había que desarrollar y lo que hicimos fue crear una falsa fachada que es esta que da a la calle principal después pusimos una sala de madera con digamos sándwich que estaba por fuera y por dentro con una estructura metálica en el interior del sándwich de madera colgada de las vigas superiores de tal manera que toda la sala está colgada de unos pilares que pusimos pegados a las medianeras con lo cual la sala no necesitaba lanzar pilares para ser para ser soportada y eso nos dio muchísimas facilidades funcionales como por ejemplo dejar diáfano la mitad de la sala y poder empotrar debajo de la sala el vestíbulo que si no no hubiéramos tenido espacio en la sala en la parcela para poderla tener bueno aquí veis digamos este es el escenario un escenario con todas las de la ley corte contrapesado algunos motorizados con bastantes bastantes dimensiones un foso el escenario se puede desmontar los camerinos y despachos técnicos y la falsa fachada y después la sala que está colgada de las cerchas que hay aquí arriba vale bueno si veis el en vez de la sala casi más de la mitad de la sala digamos es donde pusimos el auténtico vestíbulo aquí digamos entras de la calle compras la entrada pasas a otra puerta de cristales y te encuentras dentro del vestíbulo entonces el vestíbulo está justo debajo de la sala y solamente una pequeña parte es fija bueno aquí la línea de curvas de visión y otra cosa que hicimos fue como aquí tampoco había espacio para poner todo el cuerpo técnico digamos el techo colgado también de las mismas cerchas pusimos un puente para poder colgar focos sobre lo que sería la la embocadura y luego las cabinas técnicas y el cuarto de los técnicos están alojados con esta especie de cielo raso un poco como la orejita esa que veíamos del anfiteatro del palacio real bueno pues están aquí es decir que la sala de los técnicos y la cabina está encima encima de la sala también digamos dimensionamos dimensionamos las cerchas para que pudieran cumplir toda esa toda esa función y la verdad que hemos llegado hasta hoy aquí tuvimos un encontronazo con nuestros ingenieros de la empresa constructora muy interesante que supongo que todos habéis tenido esa experiencia porque llegó un equipo de ingenieros de Madrid y nos dijeron hemos recalculado la estructura y es y las cerchas que habéis puesto y los tirantes no pueden con la carga de la sala vale y dijimos bueno y que proponéis pues redimensionarlo todo y un reformado de ya no sé cuánto dinero y entonces dijimos pues no no lo vamos a hacer bueno y os arriesgáis a que tal dijimos vamos como estaba el ayuntamiento de dos hermanas la verdad que gestiona muy bien todo este tipo de conflictos dijeron nosotros apoyamos a los arquitectos entonces dijimos vale vamos a construir el proyecto tal como está y después si queréis hacemos una prueba de carga con los requisitos que vosotros queráis y hasta hoy bueno esa es la planta aquí evidentemente como veis la sala es todo esto pero vamos la mitad de la sala es vestíbulo como veis bueno este es otro teatro que hicimos en el 2001 también es el teatro municipal de los palacios y Villafranca que es otra característica completa porque en vez de ser un teatro entre medianeras es un edificio exento y está en una esplanada con lo cual asumíamos la responsabilidad de que los dos edificios más altos de los palacios eran la torre de la parroquia y la torre de telares del escenario con lo cual bueno pues realmente no estaba mal el diálogo entre una parroquia religiosa y una parroquia civil o sea que teníamos que bueno esta es la planta aquí aprendimos más cosas mantuvimos nuestro esquema tipológico de una sala de madera en el interior de una caja de ladrillo exterior es decir la sala nunca da al exterior siempre hay un espacio de aire que rodea la sala del exterior hay un programa de camerinos estupendo que permitió desarrollar un concepto que hasta entonces no habíamos podido desarrollar bien que es que un teatro es un centro de trabajo es decir los espectadores no sabemos porque no tenemos por qué saberlo pero en fin si pensamos los arquitectos pensamos un poquito podemos llegar a esa conclusión que los teatros se abren a las 8 de la mañana no se abren a las 8 de la tarde a las 8 de la mañana entra el personal a trabajar aquí tenemos un buen director técnico que nos acompaña que lo sabe mejor que yo a qué hora se entra en un teatro a trabajar entonces realmente hay una entrada de un centro de trabajo con un puesto de control después están todos los camerinos por esta parte se desarrollaron los cuartos de los técnicos los vestuarios de los técnicos se hizo una pequeña chácena se mejoró muchísimo la carga y la descarga el teatro el teatro de los palacios se tarda en cambiar los decorados y en hacer una carga como una tercera parte de lo que se te tarda en cualquier otro teatro porque hay accesibilidad para trailer hay una rampa para carga y descarga digamos el montacargas tiene doble una esclusa con doble puerta también que puede estar haciendo maniobras de carga y descarga tanto de entrada como de salida mientras se está trabajando en el escenario etcétera aquí veis otra vez la sección que como llevamos toda la tarde comentando es un poco la clave de todo este tipo de edificios quisiera hacer una mención en el siglo XVIII y también en el XIX el escenario tenía contrapendiente para favorecer la perspectiva la profundidad y por otra parte favorecer digamos que el suelo se viera ligeramente pero se viera porque se vieran los pies de los bailarines si no estuviera inclinado no se verían los pies de los bailarines y sería un desastre bueno pero a mitad del siglo XX se tomó la decisión de que los escenarios había que ponerlos pendientes cero porque era mejor para la danza contemporánea era mejor para las escenografías corpóreas y era mejor para el tipo de teatro que hacíamos que era mitad danza mitad teatro escenarios corpóreos etcétera bueno ¿cuál fue la consecuencia? la consecuencia de poner el escenario horizontal es que el público hay que ponerlo en pendiente porque si no no ven el suelo pero la segunda consecuencia es que vemos más suelo del que se veía antes con lo cual el suelo se ha convertido en un elemento expresivo que escenográficamente ahora es protagonista en la mayoría de los espectáculos mientras que anteriormente de poner el suelo a cota cero del escenario la escenografía el suelo prácticamente no jugaba bueno aquí mantuvimos nuestra misma sección el problema de accesibilidad está resuelto a media a media sala pusimos un balcón para los periodistas también hicimos aquí un forjado todo el tren de aire acondicionado está metido encima de este forjado que tiene capacidad de carga suficiente sin embargo todo esto es cielo raso aquí tenemos otro puente para focos y la posibilidad de ampliar el escenario en corbata digamos unos 5 metros pusimos aquí un cielo esto fue la primera vez que lo hicimos y después lo hemos repetido hicimos aquí un cielo un tornaboz perforado con motores de tal manera que están remetidas las cadenas pero si la actuación sale hacia adelante porque se puede sacar digamos podemos bajar truces para luces para poder cubrir los servicios de esos 5 metros ¿vale? bueno esto funcionó bastante bien otra de las cosas que pasó en dos hermanas es que nos pidieron que hubiera una camina de proyección de cine que lógicamente como habéis visto la sección no podía estar atrás bueno la pusimos con una pantalla retro con un prisma de 45 grados y la verdad que funciona bien bueno vamos abreviando este es el vestíbulo que hicimos para el teatro de los palacios de 2001 funciona bien este teatro al que le pusimos todo nuestro empeño como todos los demás bueno el mantenimiento es bastante menos conseguido que el de que el de que el de Utrera sin embargo la sala vuelve vuelve nuevamente a tener un aspecto de sala digamos de caja de caja de resonancia de instrumento musical todo revestido en madera sin ningún sin ningún contacto digamos estructural con la caja de ladrillo exterior bueno y para terminar digamos el último teatro que hemos construido aunque estamos haciendo algunas otras cosas pero el teatro este fue el final de la época digamos los programas en el 2010 cuando nuestro presidente Zapatero llegó al al congreso el 10 de mayo de 2010 y nos dijo que no había dinero para nada y que teníamos que estar sin dinero durante toda una serie de años pues se cortaron todos los programas obviamente pero al señor Zapatero se le ocurrió una cosa que funcionó mal bien regular en el caso de las cabezas muy bien que es que hizo el plan E famoso plan E que dio dinero para que se hicieran rotondas y todo este tipo de cosas y acerados y eso y el alcalde de las cabezas Francisco Toajas pues le echó valor y dijo que el dinero que tenía el pueblo para el plan E lo iba a utilizar para un teatro entonces nos llamó y nos dijo que si con un millón de euros que era lo que tenía podíamos hacer el proyecto la obra y el equipamiento cosa era absolutamente y cuatrocientos cincuenta centos eso era completamente impensable es decir estábamos gastando del orden de dos millones dos millones y medio como pocos en un teatro en los palacios gastamos casi tres millones bueno y bueno le dijimos que sí con una condición que nos dejara aplicar un prototipo que basáramos el desarrollo en un prototipo de teatro que habíamos desarrollado Guadalupe y yo durante los últimos años con una beca que nos dio el Ministerio de Cultura y que lo hiciéramos prefabricado de tal manera que ni ellos ni nosotros pudiéramos hacer ningún cambio lo construimos en nueve meses hicimos el proyecto en un mes la casa de prefabricados la buscamos en Burgos hicieron unos prefabricados unos paneles de hormigón fantásticos montamos el exterior digamos cubrimos aguas en tres meses y el resto fue terminarlo terminarlo por dentro y llegamos a la peseta en este caso al euro llegamos al euro porque evidentemente cada vez que venía un concejal le decía ¿no creéis que podría ponerse aquí? decimos no se puede hacer nada el panel ya está terminado y aquí no se puede tocar nada bueno la única fantasía que nos permitimos son dos cajas una alta y otra bajita que a su vez volvemos un poco a la misma lógica que hemos explicado que la caja donde está el teatro digamos está exenta en el interior está contenida en otra caja y ni siquiera le dimos la oportunidad de poner un rótulo en acero inoxidable sino que lo digamos lo metimos en el encofrado digamos en negativo y teatro municipal venía ya cuando pusieron los paneles ya estaba puesto teatro municipal ni ellos ni nosotros aquí no hubo cambios de ninguna clase bueno este es un bocetillo que hicimos justo cuando fuimos por allí y como veis la sala no puedo utilizar el puntero aquí que me es más cómodo digamos tiene una envolvente que es la baja y otra envolvente esta que es la alta ¿vale? aquí está el programa puramente de exhibición incluido escenario y aquí están los camerinos aquí hay más camerinos vestuarios técnicos hicimos también una rampa la parcela tenía ciertas peculiaridades porque estaba media ladera y entonces hicimos una plataforma trasera en la que cabe en la que cabe como estáis viendo un trailer y otra plataforma delantera que la hicimos un poco como plaza de espera para poder entrar y también bueno pusimos unas gradas de forma que se pudiera tener uso en un momento determinado de convocatoria al aire libre y nada más el teatro se hizo ya digo un mes y medio de proyectos y nueve meses de edificación el teatro esta es la fachada que se proyectó en la cara que se ve desde la autopista 4 pusimos también la palabra teatro y luego el vestíbulo que lo hemos visto aquí el vestíbulo le pusimos aquí un mirador una cristalera porque desde ahí se ve todo el llano toda la llanura de la planicie que hay al pie del monte de las cabezas bueno la sección es absolutamente elemental pero tiene algunas particularidades como por ejemplo el escenario todo es desmontable y en este caso al revés que en otros teatros las primeras cinco filas es desmontable con lo cual podemos conseguir una superficie horizontal continua para usos bien musicales bien de otro tipo de cosas que no se necesiten que puedan hacerse y con una grada fija aquí parte del vestíbulo sobre todo los aseos y otras cuestiones almacenes de sillas y demás están debajo de la grada una cabina muy sencilla la cubierta son vigas en artesa prefabricadas de la misma patente de tal manera que de un solo tirón cada vez que ponían una viga ya estaba cerrado la cubierta es no visitable y para resolver la acústica pusimos unos paneles de virotel directamente colgados de las vigas de las vigas y la verdad que funcionan y luego aquí pusimos un perfil extruido una malla extruida de tal manera que hace una pequeña celosía pues aquí si no se verían las máquinas de aire acondicionado de tal manera si te pones de frente al perfil las ves pero si te pones de lado quedan ligeramente disimuladas es esto que veis aquí todo esto de aquí y todo esto de aquí estas son las gradas que he comentado antes aquí es un modelo que no tiene torre de telares es otra caja digamos de espacio único que si miráis el código técnico digamos una de las cosas que nos pasó fue que tuvimos que discutir con los señores del código técnico porque en el código técnico en una de las mejoras que le hicieron al código técnico dicen que el escenario tiene que ser un sector de incendios en este modelo es imposible entonces le dijimos mire hay un sector de incendios es este este es el sector de incendios y bueno se pudo bueno esto es una maquetita que hicimos aquí unas 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 imágenes digamos de 3D esto nos importa mucho en todos los teatros no lo he comentado porque tampoco tenía fotos suficientes pero en todos los teatros nos importa mucho cómo se ve el teatro por la noche porque el público va al teatro normalmente en la oscuridad y cómo debe tener una iluminación que reclame y llame un poco la misma bueno esto era de día esto era de noche y aquello más o menos se ha cumplido esto eran los tres modelos de sala esto para poder hacer teatro aquí para cine en aquel momento y creo que todavía en las cabezas digamos era la única instalación que iba a haber aquí se hace cine el cine se hace con un proyector digital de alta resolución con lo cual no solo se puede ver cine sino que se puede ver el campeonato mundial de fútbol en streaming y se puede ver la fórmula 1 de Alonso también en streaming y muchas más cosas ahora el teatro real nos está mandando óperas en streaming con lo cual también se puede ver y aquí hicimos la simulación con el público de pie para un concierto de música bueno las dos líneas que pusimos de luces que funcionan bastante bien y poco más vamos a ir terminando esta la sección aquí pusimos también pusimos unos IPN que salían del escenario y se lanzaban hacia la sala de tal manera que hay dos IPN de las cuales se pueden colgar trus que son estos tres por si se quiere tener luces después se puso cortes contrapesados aquí y aquí es donde están las líneas y por lo demás funciona esta es la proyección de pantalla que la tenemos aquí y demás esta es la caja estas dos todo esto es no visitable obviamente esto es el teatro ya construido y inaugurado esto es la sala terminada que se parece bastante a las simulaciones las simulaciones que hicimos el escenario todos son tarimas desmontables ahora aquí se puede poner digamos un ocume o un contrachapado finito digamos de menos de un centímetro para poder trabajar pero bueno todo esto son módulos fenólicos que se pueden retirar la cabina de proyección es grande para poder tener todo el servicio aquí veis que esto es paneles virotel simplemente colgados y aquí están los fenólicos al aire bueno esta es la imagen del campo desde el escenario esto es desde el campo hacia acá esta es la malla que decíamos el rótulo incrustado y esta es la última diapositiva pues nada muchísimas gracias por haber aguantado hora y cuarta estoicamente aplausos Gracias.